Hace ya tres años comencé una aventura literaria, teatral, artística, alrededor de la figura enorme del pintor neerlandés, Pilar del postimpresionismo, Vincent Van Gogh, cuando me invitara al Centro Cultural Tijuana a ponerle voz a un documental producido por el Museo de Orsay, el Museo de Van Gogh de Amsterdam, que se llamó Vincent Pinceladas de un Genio. Y a partir de ahí decidí que la figura de Van Gogh tendría que ser trascendente para mí y que me impulsara a encauzar mi inquietud de sentarme a escribir una obra de teatro. Por ende, me di a la tarea de hacer una investigación muy exhaustiva alrededor de la figura de Van Gogh, leyendo textos imprescindibles como Lost for Life, Anhelo de Vivir, de Irving Stone. Obviamente, las cartas, la relación epistolar que hubo tan prolífica y tan intensa entre los hermanos Van Gogh, Theo y Vincent Van Gogh. El diario de Johanna Bonner, la cuñada de Vincent, gracias a quien conocemos su obra, de Vincent Titeo, de Débora Heiligman, etcétera. Devoré todo lo que y sigo todavía encontrando nuevos textos alrededor de Van Gogh. De su obra, de su paradoja de vida, del gran misterio de su muerte, del evento de la oreja. Y entonces di a luz a un texto dramático que lleva por título Vincent, girasoles contra el mundo. Este texto, esta obra de teatro, la logré montar en el Teatro Helénico y en el Teatro Libanés bajo la dirección de Luli Rede, una obra para tres actores. Y decidí acercarme a la editorial Penguin Random House para que publicara la dramaturgia. Los invité a la obra y ellos a su vez me invitaron a grabar varios audiolibros, El Principito de Xuperri, La Niña que adelantó el Gran Reloj de Carlos Pascual. Y me citaron en sus instalaciones aquí en México para comentarme que estaban muy interesados en, afortunadamente para mí, de publicar la dramaturgia, pero me dijeron que no hay demasiado público para dramaturgia, para comprar obras de teatro. Pero, que si me daba la tarea de escribir una biografía sobre el pintor, muy personal, acompañada del viaje que realicé a Europa, porque yo me fui un mes en la investigación, me fui un mes a Europa, a los lugares donde Vincent realizara la mayor parte de su producción, pictórica. Arlés, en el sur de Francia, en la Provenza, donde tuvo la Casa Amarilla, donde tuvo el enfrentamiento con Gauguin, al Hospital de Saint-Renis de Provence, que está cerca de Arlés, donde estuvo internado voluntariamente después del episodio de La Oreja y pintara La Noche Estrellada, pintara Los Lirios, y, por supuesto, al Museo Van Gogh en Amsterdam y a Oversur Was, donde terminó sus días en la pensión Rabú. Visité la casa del Dr. Gaché, quien fue quien lo atendió ahí, etcétera. Entonces me pidieron que escribiera esta biografía, pero que la alejara de una mera referencia enciclopédica, que la complementara, la salpicara con estas experiencias muy personales, muy únicas de un actor mexicano y su aventura con Van Gogh y la manera en que llega a obtener una propuesta muy personal alrededor de su obra. Y también me dijeron, ¿qué tal si también escribes una obra para niños sobre Van Gogh? Se me ocurrió entonces crear esto que acaba de salir, que se llama De Nidos, Estrellas y Girasoles, bellamente ilustrado por el maestro Juan Gedobius, uno de los artistas más renombrados de nuestro país en este rubro, sobre todo en la ilustración de textos diseñados para los niños. Y pensé que sería interesante escribir un texto alrededor de la infancia de Van Gogh. ¿Cómo es que se gestó esta fraternidad que después despuntó en la complicidad de vida casi umbilical con su hermano Theo? Todo sucede en una pequeña ciudad de Holanda, en Sundert, donde crece la familia Van Gogh, muy travies, al cual le gusta meterse en problemas, pero que es muy sensible, que con su hermano Teito se van al bosque a buscar bichos y a recolectar nidos. A Vincent le gustaba desde chiquito recolectar nidos y así aprendía a reconocer los diversos tipos de pájaros. Y justo con Teito nos vamos de la mano para que compartan pinturas. Al mismo tiempo también plasmar una visión de lo que pudo haber sido la vida familiar bajo la tutela, bajo la vigilancia del estricto pastor Doros. Teodorus Van Gogh era pastor y era muy estricto con su familia, pero precisamente por ello es que se da esta fraternidad entre los Van Gogh, de los hermanos. Y de pronto Teo y Vincent se suben a ver las estrellas y Vincent anhela algún día poderles hacer justicia en el lienzo. Este libro también aborda el momento en que Vincent es enviado al internado y estos dos hermanos tienen que separarse. Entonces, pues cuántos niños no han tenido que ahora, sobre todo que están a la distancia, separarse de sus amigos. Y en este caso, pues de dos hermanos, como digo, de una fraternidad verdaderamente extraordinaria, hermanos inseparables. Entonces, aquí Pinto, cómo fue la niñez de este famoso pintor impresionista, cómo se inició en el camino para convertirse en artista, pues su mamá, Ana Cornelia, era pintora aficionada, le gustaba pintar acuarela y bodegones, flores, muchas flores. Y aquí conocemos cómo Vincent da sus primeros pasos, combina los colores primarios y obtiene el verde, y obtiene el naranja, y de paso le enseñas al niño cómo combinar los colores. También hay una sección que se llama ¿Sabías qué? En donde, sin ser abiertamente didáctico, metemos referencias para que ayudara la formación cultural de los niños. Por ejemplo, si se habla de los tulipanes, ah, pues entonces, ¿sabías que el tulipán es la flor nacional de Holanda y que en un tiempo llegaron a cotizarse en muchísimo dinero? ¿No? Que el queso para los holandeses es su oro amarillo, ¿no? Cuando suben a ver las estrellas, ah, ¿sabías que Vincent pitó un famosísimo cuadro que se llamó La noche estrellada? En fin, en la sección de ¿Sabías qué? nos dedicamos a ampliar el conocimiento de los niños sin pontificar, sin ser didácticos, sino simplemente para ayudar a la formación cultural de los jóvenes y que la historia también se vea arropada por estas referencias científicas, históricas, anecdóticas que hacen de la historia a mi ver algo mucho más divertido y en algunos casos incluso hasta práctico. Puedes probar fabricar un tulipán imitando su peculiar forma, regálalo a quien quieras y cuéntale la historia del tulipán, ¿no? Este libro se propició también y forma parte de mi trabajo como becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y por ello está involucrada la Secretaría de Cultura y el FONCA. Ya que soy becario, soy beneficiario del programa Creadores Escénicos con Trayectoria 2019-2021 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Y bueno, aquellos que estén interesados en obtener de Nidos Estrellas y Girasoles está ya ampliamente disponible en las librerías de prestigio, todas las librerías de prestigio también a través de Amazon de manera física y los que quieran conseguirlo con dedicatoria de un servidor pueden acercarse a nosotros a través del WhatsApp 55 37 33 36 41 55 37 33 36 41 también para obtener la colección de audiolibros Un Rato para Imaginar que llega ya a 23 volúmenes llevo 20 años gestionando esta colección que incluye literatura muy diversa desde cuentos de Oscar Wilde cuentos mexicanos como La leyenda de los volcanes de cómo el tlacuache perdió su colita cuentos clásicos como El soldadito de plomo El patito feo cuentos sinfónicos como Pedro y el lobo El carnaval de los animales La vida de Mozart para niños cuentos mexicanos como mencioné hace poco y también uno que acabo de grabar que se llama Jacinto El elefante multicolor y por supuesto tres discos dedicados a la obra de Francisco Gabilondo Soler Cricri de cuyo trabajo me honra ser embajador desde el 2007 tres discos de esta colección están dedicados a la obra El grito cantor y también la pueden conseguir a través del whatsapp que nos manden su información de donde nos escriben al 55 37 33 36 41 y para los informes de las transmisiones en línea los invito a consultar mi página de internet que es www.marioivanmartinez.com o en mi página de Facebook que es Asoñar Despiertos mi página la página familiar de Facebook Asoñar Despiertos Pues esa es nuestra chamba el proponer a los niños y a los jóvenes antes que cualquier cosa material donde la pasen bien con historias que no sean predecibles que se alejen de la vulgaridad y de las copias al carbón de la última película extranjera apostarle por intentar ser originales creativos acariciar su sensibilidad y también hacerlos contestatarios que también cuestionen la literatura que se pone a su consideración pero como decía el maestro Leshet Zabatka quien fuera director del coro de niños de Chalco cuando un alumno de literatura le preguntó a su maestro maestro dígame cómo debo escribir para niños el maestro le contestó como para adultos pero mejor y yo creo que los que pretendemos honrar la atención del niño la inteligencia del niño debemos de seguir nuestro trabajo por esta máxima debemos guiarnos por esta máxima no pretendo descubrir el hilo negro pero si mi afán es brindar material que proporcione dignidad y diversidad a la oferta infantil y diversidad ni diversidad de que no que no